¿Qué pasa con la noche de carnavales de Reconquista? ¿Cómo queda ahora el cronograma? Sí, no se quiso arriesgar por una cuestión climática, además ya tenemos experiencias de años anteriores de lo que ha pasado y bueno, quisimos prevalecer que el espectáculo salga bien. La reprogramación sería que la noche que se iba a hacer el 21 pasa así, tal cual como está, pasa al 11 de febrero. La grilla sigue siendo la misma y pasa completa al 11. La grilla siguiente, que era del 28, van a tener cuatro comparsas con la grilla que se va a componer de la siguiente manera. Está primero Rumba, segundo Conga, tercero Gala y último Piraí. Y tenemos un institucional que largamos primero que es del club armado por el señor Rubén López, que es el dueño de Luna Moreno. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellas personas que a lo mejor tenían adquirida la entrada para esta primera noche y por alguna situación en particular no pueden estar en esa última noche para donde tendría validez esa entrada que tienen en su poder? Sí, a esas personas le pedimos que se acerquen a la boletería del club, que su inquietud seguramente va a ser solucionada, ahí con la misma chica que está en el tema de la venta de entradas. La presencia de todas las comparsas, incluidas la ganadora O'Bahía, la ganadora 2011, ¿está garantizada? Sí, 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 por supuesto. Esta noche del 28 no va a estar O'Bahía, va a estar Gala y lo mismo pasaría la noche del 4, no va a estar Gala, va a estar O'Bahía. Pero si están garantizadas, las comparsas campeonas y subcampeonas en las tres noches van a estar. Bueno, y las expectativas renovadas nuevamente con todo otra vez los nervios del debut. Así es, es como el debut postergado, pero con mucha ansiedad porque te digo que estamos muy entusiasmados de querer arrancar. Sinceramente también nosotros nos tiró muy abajo no poder arrancar el 21, así que bueno, le estamos poniendo pila para ver si podemos hacer la hora del 28. ¿Los precios de las entradas se mantienen? Sí, el mismo precio van a ser para todos los días. Los mismos precios de lo que fue el 21 van a ser para el 28, para el 4 o para el 11.